Voy y renuncio a todos mis trabajos ¿Por él? Porque me iba a ir a vivir a Nueva York ¡Nada! ¿Qué está pasando? ¡Ay, cállate! ¡Nada! Nada era verdad ¿Cómo te enteras? Ahora, en retrospectiva Esas cosas que te han pasado ¿Sientes que de alguna manera Tenían que pasar para que tú aprendieras algo? Totalmente Y creo que yo tengo un problema Porque he sido muy vengativa Y eso es lo que descubrí ¿Eres rencorosa y vengativa? Soy súper rencorosa Y soy súper vengativa Y decidí trascender esa parte de Jessica Sí, aprenderla y... Sí O sea, cuando me divorcié Me divorcié Y lo hice de popó O sea, fue como... ¿En serio? ¿De qué manera? Me las vas a pagar, maldito Así ¡Ay! Échate el video de la venganza Pero ya, o sea, hice muchas cosas ¿Hiciste un video sobre venganza? Hice un video de la venganza ¿En tu canal de YouTube? Sí, donde platico Pues lo que fue descubrirlo Pero la verdad es que A raíz de que me di cuenta que soy vengativa O sea, yo me doy Me entrego Y me voy como gorda Sí, es muy abierto y muy confianzudo O sea, tú crees Muy Yo todos me aman Y a todos los amo Y todos son mis actos Sí ¿No? Pero eso me ha llevado a darme Buenas catorras Y cuando me lo doy La verdad es que sí la cobro O sea, si digo Ah, sí ¿Te portaste la pantalla? Ahora le va Para mí Ahora le va ¿Ah, sí? Sí Yo no te conocí así, ¿segura? Sí, soy, sí ¿Cuál fue el primer proyecto que dices Si puedo vivir de esto? Sí es Híjole, no Yo creo que eso apenas está pasando así Bueno, hiciste la campaña de jovenazo Sí, que yo, por ejemplo, no Estaba muy deprimida Yo esa campaña realmente Esa historia es buenísima La hice triste Háblame del casting De cómo te dan el llamado Y lo que piensas cuando llegas Es que yo venía de haberme roto la nariz Ah, esa es otra Bueno, tú habías hecho, ¿qué? ¿Muchos unitarios? ¿Ahí habías hecho novelas o algo? Sí, muchas Muchas, pero en personajes muy pequeños Yo he hecho muchas novelas No De hecho, había sido ya la protagonista de Ah, entonces no me digas que hasta ahorita ¿Cuánto tiempo duraste casada? Tres años ¿Y qué es lo que hizo que dijeras No, ya, ya No ¿Hubo una traición o hubo algo ahí? Hubo muchas traiciones Muchas traiciones ¿Te puso el cuerno? Me puso el cuerno feo Feo ¿Y no te enteraba? No me enteraba Pero él no trabajaba, Fai Primero Él me traicionó En el sentido que A mí me dijo que nos teníamos que casar con prisas Porque Él se iba a ir a trabajar a una embajada en Estados Unidos Ocho años de novios Tres de casados Tres de casados Pero ahí Ya yo no me podía haber imaginado La calidad de historia que era esta O sea, un tipo que mintió Diciendo que pertenecía a un trabajo que ni lo conocía ¿Tú algún día dudarías de tu pareja ir a preguntar, por ejemplo, al servicio exterior Oye, ¿lo conocen? No, no hay manera Claro que no Entonces yo, ah, perfecto, sí O sea, yo maleta ¿Por qué no era necesario que lo dijera? No, o sea, al final esas mentiras no eran necesarias No Pero después de ocho años tú estás desempleado No importa que nos casamos Me da igual Yo tenía mucha chamba Y Yo voy y renuncio a todos mis trabajos ¿Por él? Porque me iba a ir a vivir a Nueva York Y Nada era verdad ¿Cómo te enteras? Me cayó todo, todo así Todo el balde me cayó completito ¿O qué idea tenía él? ¿Cuál era su estrategia para que no te enterara? Te juro que a la fecha no lo sé Fai, llegaron a mi casa sobres con logo de presidencia Ay no, pues se ha de haber divertido mucho Él haciendo tanta mamada Pues yo creo que ha de estar La verdad que mala onda que lo diga Oye, para malarte sobres membretados Mal, mal Que además a ti ni qué chingados te interesa Y firmados por el presidente Que tú crees que yo algún día coteje las firmas Claro que no Y ahorita, ¿cómo te encuentras? Hoy me siento mucho más complicada Por un problema que tengo con mi hermano que está enfermo Que también no mucha gente lo sabe, la verdad Mi hermano, el hombre más chico Tiene una enfermedad autoinmune Que es muy reciente, que se la diagnosticaron Pasamos dos años de pesadilla sin saber qué era Pero con él en ataques Mi hermano era un güey pedote romántico Que tocaba la guitarra Que era de todas mías, ¿no? Encantador ¿Qué te puedo decir de mi hermano? Y un día Le da una convulsión horrible Yo no sabía qué era eso Pero era ni él ni nadie Y pensé que se moría, Fanny Y ha sido un proceso bien duro Porque yo era muy unida a él Y él se ha alejado mucho porque soy una mamá Sí Que no me corresponde Hasta como por quererte proteger a ti Sí, y porque está muy cansada De que le digas, tómate las medicinas De que le digas, Viviano, haz esto, haz el otro Entonces, ahora más bien esa es como la aventura que estoy viviendo Él está bien, gracias a Dios Lo lleve a vacunar porque con esto Si a él le daba COVID, por ejemplo Adiós ¿Por qué estoy llorando? No, pues cómo no, Jessica Déjame respirar Y ahora vamos a entrar a una dinámica Vamos a jugar a póker Tres rounds El primero es un shot El segundo es un Del elenco de me caigo de risa A quien vetas de la compañía Con quien te casas Y con quien te apuestas La tercera Va a ser Un reto de fotografía en Instagram Yo te digo Te quiero ver en una foto vestida O disfrazada O así O tú a mí No, no ¿Los haces? Hijo, escuché que va a errar Qué difícil, güey, güey Sí, ya recogiste el paquete Mi amor Perdón, mi amor Primero, ¿a quién veto? Venga Yo creo que a Yurem Sí, sabía que ibas a decir A Yurem o a Salame Me complican mucho mi trabajo No los entiendo Viven en mundos muy extraños No es nada personal, amigues ¿A quién me daba? Yo creo que a Paz Ay, cállate No Tienes que ser honesto, Paz Y eso no se da Yo creo que me daba Ay, cabrón ¿A quién me daba? Me daba a la Jessica, ¿segura? Ah, güey Ah, güey Tres meses No ¿Casarse con alguien que no? Es que es la cosa Que éramos como amigos Es que ahí está cañón Era más peda Es más peda que yo Pero te casas con alguien que no hay chiste Sí, ella me aguantaría perfecto Sí Nada Nada ¿Qué está pasando? Y la nena de Asi No, venga, poca Hijo Paisy, por favor Un poca de gorda No, lo escuchaste caer mal, Raúl No, terrible ¿Viste muy cerca? Quiero que emules portadas sexys de revista Eva Longoria hace algunos años hizo esta portada en Maxine Eva Longoria que es alguien que yo he invitado a mi caigo de risa Si pueden, taguenla porque sería una gran invitada de mi caigo de risa Esa portada, en este momento le voy a hacer una captura de pantalla y te la voy a mandar Ok Y la tienes que subir Me parece posible Este, ahorita, después del estreno de este video Ok ¿Te parece bien? Ok, me parece bien Muy bien No está tampoco, no está complicado No Y creo que te va a ir muy bien ¡Yéssica Segura! Jessy, gracias por venir Amigo, te amo, sin control Y gracias, en verdad, por los momentos, los fines de semana, las lágrimas, las sonrisas que me has regalado Dejen sus comentarios, suscríbanse, compartan este video Pero lo más importante, vayan a las redes de Jessica Segura Vean sus envinadas en su canal de YouTube Vean envinadas Con Dani Luján y con Mariana Botas Espero estar pronto ahí, también con ustedes Te vamos a invitar Y nada, síganme, caigo de risa Que próximamente vendrá Gira y cosas así ¿Gira? Claro ¿Verdad que va a haber Gira? No, obviamente ¡Salud! Suscríbanse, bye ¡Suscríbete al canal!